Muy buenas gente, en este video hablaremos sobre la mayor filtración de Pokémon, el Teraleak, que contiene mucha información sobre los juegos y proyectos de la franquicia. Acá concretamente hablaremos sobre las curiosidades de las versiones beta de Pokémon blanco y negro, además de también hablar de los Pokémon beta. Sin nada más que decir, comencemos de una vez. La primera curiosidad es la intro y la portada del juego, en la que podemos ver una intro un tanto más oscura y tétrica, pero a la vez alegre, ya que incluso podemos ver a N divirtiéndose con los Pokémon, pero en fin, aquí se las muestro. Protagonista beta Al iniciar el juego en la room beta es posible poder escoger un starter, pero el protagonista es diferente, siendo el spray de color rojo con una guarra similar a la de Ash. Los starters Al momento de escoger tu starter no te permite escoger a los starters de Junova, sino que te da los iniciales de Kanto. El diseño de Belle En la beta es posible activar el evento de la casa de Belle, en la cual podemos ver la beta de Belle de esta room, que tiene una ropa y cabello rojo con dos coletas. Rotación En algunas casas se tenía planeado que al ingresar a los segundos pisos se viera esta rotación extraña, acá les dejo un ejemplo. Entrenador beta Como pueden observar en la pantalla, en la beta aún no habían colocado al protagonista de la quinta generación, sino que colocaron al personaje de cuarta. Sistema de combate Como pueden observar, la secuencia de combate salvaje es diferente, incluso teniendo una rotación de la cámara distinta. Acá un ejemplo. Equipo beta Al momento de ver a tus Pokémon, tienes entre ellos a Haxorus, un Musharna, uno de los starters de Kanto, un Minchino, además estos estarían a nivel 100, y solo tendrían un ataque, el cual sería avalancha. Aquí opino que tal vez este sería el equipo del protagonista beta, pero ustedes qué opinan. Items En la room te colocan diferentes ítems, tal vez esto se debe a que tenían que hacer pruebas y testear el juego. Entre los ítems que tenemos estarían varias Pokébolas e ítems curativos. Selección de cambio En el menú para ver a tus Pokémon aparece un Owns, en lugar del mini sprite de los Pokémon. Centro Pokémon beta Aquí hay un NPC que al interactuar con él, podemos activar el evento de la profesora Encina. Donde junto a Bel nos muestran el centro Pokémon. Y acá luce un tanto diferente, parece más un laboratorio. Acá no podemos ni comprar ítems ni acceder al PC, pero la enfermera Joy, que por cierto acá es diferente, en fin, ella nos puede curar. Ruido del legendario En uno de los edificios de esta misma ciudad aparece un niño, quien al interactuar con él, emite un sonido de un legendario. Que creo que puede ser el sonido de Palkia. Pero no lo tengo muy claro, ¿ustedes saben de qué Pokémon se trata? Acceso a otras rutas Como saben, en la room final de Pokémon Blanco y Negro, al acceder a esta especie de túnel, te llevan a una zona predefinida. Pero en la beta eso no pasa, simplemente la podemos atravesar. Tal vez no tenían en mente colocar algo aquí, en un inicio, pero en fin. ¿Ustedes qué opinan? Secuencia de combate contra entrenador Acá les muestro cómo es la secuencia del inicio del combate contra un entrenador. La verdad es un tanto rara, pero acá se las muestro. Centros Pokémon extraños Al momento de probar la room me apareció este bug. Técnicamente los edificios que están en la ciudad del primer gimnasio tienen la textura de un centro Pokémon. Esto como tal no es una curiosidad, sino que es un bug extraño. Casa Boo Al entrar en esta casa se activa una rotación y entramos a este edificio, en el cual simplemente hay unos cuantos NPCs, pero todo está turbo bugueado. Menú beta Acá les muestro la selección de Pokémon. Obviamente hay diferencias bastante notables de cómo terminó siendo. Y también aparecen los Pokémon betas antes mencionados, solo que acá el icono de los tipos de Haxorus está mal, aparece como tipo siniestro. Carta de entrenador Acá podemos observar que al ver el menú de las medallas y la carta de entrenador podemos ver que aparece la imagen de gold. Tal vez sea porque la base de la room sea Hergol, pero ¿ustedes qué opinan? Primer gimnasio Acá en teoría debería ser el trío de monos quien sale en el primer gimnasio, pero acá aparecen tres sprites por defecto. Beta Ciudad Negra Al parecer también se encuentra la beta de la Ciudad Negra, en la cual solamente puedes encontrar un par de combates, pero parece bastante completa, tomando en cuenta que esta zona solamente es accesible en el postgame. Secuencia de evolución beta Intenté por mi cuenta evolucionar al starter Osha Watt y para mi suerte, esta no terminó cacheando. Y sale esta secuencia de evolución rara, falta el fondo, pero a mi parecer estos rayitos son un poco diferentes a lo que terminaron siendo. Televisión Bueno, esto no sé si llamarlo televisión o pantalla, pero da igual. El caso es que al interactuar con esta pantalla, la cámara la enfoca y coloca algunos símbolos, algo bastante extraño que me dejó con muchas dudas. Ruinas Abisal Al parecer es accesible la ruina Abisal, sin embargo está todo bugueado y miren, acá debajo de todo encontramos dos PCs. Y también es accesible este laberinto, que no te llevará a ningún lado, pero bueno, aquí se los dejo. Mítico beta En la intro de la beta de Pokémon negro podemos observar este Pokémon, que en lo personal por su diseño me recuerda a los Pokémon míticos como Victini y Mew, pero ustedes qué opinan. Iniciales beta En pantalla están viendo el combate beta del inicio del juego, en el cual podemos ver a Tepic, beta y al Snipey beta. El último me recuerda más a un reptil. También tenemos algunas curiosidades de la beta del 15 de diciembre del 2009. La primera curiosidad es que podemos ver una llamada en la que podemos ver al profesor Oag, y en la llamada también estarían los protagonistas de Hergol y Dawn. En esta beta es posible hacer el puzzle del primer gym, y podemos incluso combatir, pero el líder es un recolor del protagonista de cuarta generación, y supongo que no tiene ningún Pokémon programado ya que sacó un Missigno. El gimnasio tipo bicho también lo podemos encontrar en esta beta, y al parecer el puzzle sí está terminado, pero el líder no está presente, siendo solo un placeholder sacando un Weasley Pit y un Libani. En esta beta también podemos encontrar la forma beta de Eleza. También podemos combatir contra ella sacando un Emolga beta, también tendría un Sestrika beta. En la cueva Electro Rocket también podemos encontrar algunos Pokémon beta, tal es el caso de Joltik o Klink. En un combate en la misma cueva, un NPC sacó al Ipart beta, y a este oso de hielo que supongo yo es Vertic. Pude encontrar en esta beta una línea evolutiva descartada, pero solo encontré la primera evolución, siendo honesto me parece la línea evolutiva de Swampert. La liga Pokémon también se encuentra en la beta, pero los escenarios también están bastante verdes. Y para finalizar hablaremos también de los sprites beta para complementar el video. Primero les quiero mostrar los sprites beta de Reshiram, Secrum y Kyurem. Reshiram se ve un tanto distinto ya que posee el color rojo y blanco en su diseño, mientras que Secrum combina el verde con el negro. Acá realmente no cambian demasiado, pero el Kyurem beta es muy diferente, me recuerda un poco a Hoopa. Entre los sprites también podemos encontrar a Simicir y Simipur betas, que la verdad sí cambian bastante con respecto a sus diseños finales. Y también está otro Pokémon dinosaurio, que me recuerda mucho a Tyranitar pero tiene pinta de ser un fósil. La beta de Meloeta, y sí chicos, como vieron en la miniatura, me da curiosidad saber cómo hubiese cambiado el meme de Meloeta tipo planta, si este diseño de Meloeta hubiese visto la luz. ¿Se imaginan un Meloeta tipo bicho? También vemos a Genesec beta que es muy parecido al resultado final, pero se ve muy raro y tétrico. También tenemos el trío de Genios, Lanorus, Tundurus y Tornadus, que tienen tonalidades de color negra y café. Siendo honesto, me gustaron más que los diseños finales. Después tenemos la línea evolutiva de Timboul, que sí son demasiado diferentes, incluso estos sprites se ven bastante primitivos. Ahora es el turno de Elgem, que en su forma beta parece un alien bastante turbio. Tenemos también la línea evolutiva de Timboul, se ven bastante raros, que aquí sí lo veo como un Pokémon de tipo tierra sin complementar el agua. Acá tenemos al Cheren beta, que sí cambia un poco, este se ve un poco más edgy que la versión final. También tenemos la beta de la parquebol, y pasamos con las formas beta de los espadachines, que tío, honestamente cambian demasiado, los sprites son muy primitivos todavía. Y tenemos un Pokémon descartado que me recuerda a Mew, desconozco su nombre, pero tiene pinta de ser un Pokémon mítico de esta generación, que fue descartado. También les dejo las formas beta de la línea evolutiva de Hydreigon y Zorua, que la verdad la de Zorua no cambia mucho, los sprites son muy primitivos. También los de Hydreigon, y ya por último tenemos la beta de Victini, que originalmente sería de color blanco como en su versión Shiny. Y en fin, ¿qué les ha parecido este video? Yo me la pasé increíble recopilando toda esta información, y espero que les haya entretenido. Si es así, recuerda que puedes dar like, comentar o suscribirte, que literalmente no te cuesta nada, y encima me apoyas un montón. Sin nada más que decir, yo soy Jesus, y conmigo será hasta la próxima. Chao.